¿Cómo andan todos? Bienvenidos a una nueva predicción deportiva aquí en un lugar nuevo, al aire libre, así espontáneamente. Quiero saber y contarles a ustedes qué puede pasar este 28 de julio de 2021, 28 de julio de 2021, en el Estadio de la Fortaleza del Granate por el torneo de la Liga del Fútbol Profesional Argentino 2021, la tercera fecha entre Lanús y River. Lanús recibiendo a River, ¿qué pasará en este encuentro? Y eso es lo que voy a preguntar a continuación, pidiendo permiso como siempre a la divinidad, a los seres de luz de Dios aquí presente para que nos revelen eso. Atentos. Gracias por ver el video. Atentos, gente. A Lanús le sale el caballero, el caballero de copas, mientras que por el lado de River sale el 2 de copas. Va a ser un partido tremendamente peleado, me lo está diciendo ya el caballo de espadas, un partido muy, muy peleado, muy disputado. Aquí hay copas de ambos lados. Hay un 2 de copas para River, un equipo unido, el millonario está muy unido, está muy, un equipo jugando al fútbol muy bien seguramente en este partido, cooperando, poniendo, digamos, siendo muy, asociándose de una forma muy buena en este encuentro. Un River muy unido y un equipo de Lanús que puede llegar a conseguir algo, que puede llegar a conseguir algo, pero que se puede marchar quizás con un gol. Veo aquí Lanús poniendo todo, poniendo su corazón, entregándose a lo que deba hacer, yendo para adelante, pero puede haber cambios en este partido. Y veo una copa de este lado, veo una copa por el lado de Lanús, mientras que veo dos copas por el lado de River. ¿Será 2 a 1 este partido? Bueno, un Lanús con opciones de gol en ese primer tiempo aparentemente. River consiguiendo, miren, el haz de oros para River. River encontrando aquí un gol muy importante, o al menos una gran oportunidad de abrir el marcador en ese primer tiempo, y de ser un gol clave en este encuentro para el millonario. Y un Lanús que va a tener opciones, pero que puede quizás quedarse allí con la... Estar ilusionado en hacerle un gran partido a River, pero quedarse quizás en los sueños, en las fantasías y en las nubes. A River, sin embargo, con el oro, el oro habla de cuestiones concretas, lo veo concretando. Al menos va a tener una gran chance, una gran oportunidad, y con alta probabilidad de convertir un gol en ese primer tiempo. Lanús lo va a luchar, lo va a luchar en esa segunda etapa, con mucho amor propio, va a poner mucha garra, va a poner mucho vigor físico. De hecho, por eso salió un partido peleado. Pero a River le sale el rey de espadas. Acá está River con autoridad, con frialdad, haciendo lo que tiene que hacer. Cartas muy buenas para el millonario, ya estoy viendo clarísimamente que lo más seguro es que River pueda llevarse una victoria de la fortaleza ante el equipo Granate. No sé por cuánto, no sé si será por un gol, si será por un 2 a 1, por ejemplo, o un 2 a 0. Una cuestión así, ustedes no hablo literalmente de ese resultado, sino de la posible diferencia que pueda haber. Igual también esto es algo que uno se atreve a tirar, que no es necesario, pero veo una diferencia de River, aunque el partido va a ser peleado, va a ser áspero. Va a haber cierto conflicto, probablemente, en este encuentro. Dos números 7 le han salido, ¿no? La ilusión y la lucha, pero veo concreción, autoridad, firmeza, justeza y determinación por el lado de River. Muy bien, en el primer tiempo, haciendo valer la autoridad en el segundo tiempo. Bueno, eso es lo que tengo para decir de este partido. Eso es lo que tengo, o lo que yo creo ver de este partido, lo que interpreto al menos. Veremos si se da así o no, porque de hecho a River le sale, digamos, un River nuevamente nutriéndose de lo que viene pasando con el 6 de copas en el último tiempo. Igual estas cartas las saqué añadidas. Ya aquí, cuando pedí las 7 cartas principales que me mostraran esto, ya salió muy claro. Puede ser que consiga algún gol a Anus. Puede ser, sin dudas, le salió un festejo ahí. Pero creo que la clave la va a tener el millonario, ¿no? Y sobre todo por lo bien que está River, como bien en el último tiempo. Le sale la torre en la segunda etapa. Un River, ven, los bastos, las cargas, el peso para el equipo de la Anus. Y un River con un 7 de oros. Y la transformación o la transmutación. El Arcano 13 sale finalmente como favorablemente hacia el lado de River, que va a poder transmutar eso. Y aunque tenga que esperar hasta el final para ganar el encuentro, creo que lo va a lograr. Esto es lo que yo veo rápidamente. Creo que ganaría River este partido. Vamos a ver si será así. Ustedes saben que está ahí la posibilidad siempre. Pero va a ser un partido disputado, ¿eh? Disputado, peleado. La Anus se lo va a hacer muy difícil. Así que River tiene que tener también cuidado con el equipo Granate. Pero creo que ganaría River, me parece, por lo que veo este encuentro. Vamos a ver si será así. Y bueno, siempre atentos allí. Pueden dejarme, como siempre, sus comentarios, dar likes y suscribirte. Por favor, suscríbete al canal. Activa la campana para que no te pierdas distinto contenido variado que subo. Esta vez acá al sol, en un lugar diferente. Y veremos si esto será así. Veo al menos una buena presentación del millonario Antelanus. Hasta la próxima. Muchas gracias.